Bienvenidos a este segundo día de la actividad 1, 2, 3 de Force Point en MAPS University. Hoy se dará una presentación técnica. Se encuentra con nosotros Enrique Navarrete y Armando Galván del equipo de Force Point, Jonathan Rodríguez, ingeniero de producto y un servidor Mauricio Medina, encargado de la parte comercial. Le cedo el micrófono a Jonathan o Armando Galván. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a esta sesión donde hablaremos de características y funcionalidades para prevenir la fuga de información o bien conocido como Data Loss Prevention DLP. Primero, ¿cuáles son las capacidades reales dentro de un esquema de DLP? Y esto lo comentamos porque en muchas ocasiones vamos a encontrar que tenemos una idea errónea, o no nosotros, sino también el cliente, sobre cuáles son las capacidades o alcances de un DLP tradicional. ¿Qué sí puede hacer un DLP? Puede detectar datos, datos que puedan ser sensibles, que traten de salir a través de dispositivos externos como impresoras, dispositivos USBs, o bien que pasan por dispositivos en la red, como pueden ser aquellos proxys de navegación o de protección de web, navegación web, o bien correo corporativo. ¿Qué es lo que no podemos hacer? Ningún DLP, tanto el DLP nuestro en Force Point como de alguna otra marca. No vamos a poder bloquear datos sensibles entrando a la red corporativa. Y esto es muy sencillo. Básicamente, un DLP va a evitar la fuga de información, es decir, que la información sensible salga de la red corporativa. No lo vamos a poder hacer. En nuestro caso, sí, bajo la solución que nosotros tenemos de protección de correo electrónico, podemos crear políticas para saber y conocer el manejo de información sensible que está entrando a través de ese canal de comunicación. Pero con otras marcas no se puede hacer en general. ¿Qué otra cosa no se puede hacer? No podemos restaurar aquellos datos o archivos que por algún tipo de error se hayan perdido o se hayan eliminado por parte de los correos. La razón también es muy sencilla. Nuevamente, no somos una solución de respaldos. Para eso existen otras marcas en el mercado que se dedican a hacer respaldos y que sí podrían hacer una recuperación de un documento que alguien eliminó o borró. Pero en nuestro caso, DLP, ni el nuestro, ni el de ninguna marca lo van a poder hacer. Otra cosa que no hacemos tampoco es ningún tipo de función de administración en el manejo de archivos. Es decir, por ejemplo, dar permisos para ver qué usuarios sí pueden, además de ver el documento, que lo puedan editar o que no lo puedan editar. Porque al final del día, ese tipo de características nuevamente no nos hablan de una característica como tal de fuga de información. La información sigue dentro del corporativo, solo que alguien está manipulando o manejando esa información. Para eso existen soluciones de control de cambios, las cuales sí nos van a poder ayudar a definir este tipo de permisos y a definir e incluso ver qué tipo de cambios fueron los que se hicieron en los documentos. Un mecanismo o una solución de DLP en el mercado, de la marca que ustedes quieran, no vamos a poder hacer eso. Nuevamente, el foco principal es evitar fuga de información, evitar que la información salga de la red corporativa. Por lo mismo, tampoco no vamos a poder informar de modificaciones. Si es que alguien hizo una modificación, tener ese seguimiento de quiénes modificaron y nada de eso. Eso lo seguimos viendo con otro tipo de soluciones en el mercado. O quién ingresó a una base de datos o no lo hizo para poder trabajar. Mientras los archivos o la base de datos se mantengan dentro del corporativo, no entra en ninguna acción el DLP. Características y funciones que realmente sí se hacen a nivel de un DLP son las funciones principales como poder encontrar, proteger datos confidenciales sin importar en dónde se encuentran, es decir, datos que puedan estar a nivel de red, a nivel de dispositivos móviles o bien de repositorios de red o de la nube. También nos van a ayudar con temas de cumplimiento normativo como PCI, GDRP. GDRP es sobre todo importante para aquellas compañías que necesiten tener comunicación con aquellas compañías europeas que por regulación les piden tener también ese tipo de cumplimiento. Proteger a los datos sensibles basados en el riesgo asociado al usuario, es decir, de acuerdo al comportamiento que vayan teniendo estos usuarios en función de detectar usuarios riesgosos, entre más riesgosos sean, más restrictivas pueden ser las políticas del DLP y eso lo pueden hacer con esta solución. Proteger datos que son movidos a aplicaciones en la nube, es decir, datos que se encontraban en repositorios locales y por características y por lo que requiere el negocio, nos vamos hacia aplicaciones en la nube y poder también proteger y mantener segura esa información que está yendo hacia la nube. Y finalmente asegurar los datos sobre los dispositivos remotos, dispositivos remotos como laptops, que al día de hoy muchos de estos dispositivos se encuentran trabajando desde casa o desde algún tipo de lugar de negocio y al final tienen que ingresar y tienen que trabajar con información, descargan información y la idea también es cómo protegerlas. Entonces, para hablar ahora de los datos o del proceso que tiene que ver con protección de datos, hablando de una forma muy general y muy sencilla, ¿cómo es el proceso de descubrimiento? Esta parte de protección de datos requiere un proceso como tal, es decir, no es algo tan binario en donde podemos dar simplemente un clic con botón y ya con eso se protege un dato, sino que pues esto conlleva un proceso, el cual una de las primeras fases es el descubrimiento de los datos. ¿Cuál es ese descubrimiento? Es ganar mejor visibilidad sobre la seguridad de los datos. ¿Qué está pasando con esos datos? Y sobre eso tener visibilidad para que con base a esa información y esos eventos podamos generar una política de seguridad. ¿Cómo nosotros lo hacemos en Forcepoint? Nosotros en gran medida pues les facilitamos mucho la vida porque tenemos ya templates predefinidos basados en regiones y en tipos de industria. ¿Y esto en qué nos ayuda? Por ejemplo, nosotros podemos seleccionar, como bien marca la imagen del lado izquierdo, seleccionar alguna región, por ejemplo Centroamérica y Latinoamérica, en donde podemos seleccionar México, por ejemplo, y después seleccionar el tipo de industria al que queremos instalar este DLP o al que pertenecemos. Es decir, si somos sector salud, si somos sector educativo, una banca financiero y con base a eso nosotros al momento de darle finish o aplicar política, vamos a estar aplicando una política con base en regulación y en compliance mexicano para que en ese momento ya estemos haciendo protección de datos. Es decir, como marca esta imagen justamente una vez que ya aplicamos esa política, podemos ver del lado izquierdo que son todas esas políticas que integran el template de regulación y compliance a nivel mexicano. Es decir, por ejemplo, tenemos una parte para identificar información personal de todos nosotros, como pudiera ser nuestro CURP, el RFC, pudiera ser basado en PCI, por ejemplo, como está señalado del lado izquierdo, donde vamos a tener del lado derecho una visibilidad de cuáles son los números de tarjetas de crédito, de tarjetas de débito, de la tarjeta magnética y todo esto nos va a ayudar en gran medida a que todos los datos que están pasando por los diferentes canales de nuestra red se puedan identificar y saber en qué momento este tipo de datos que nosotros hemos seleccionado está tomando un rol importante dentro de la organización. Y como un valor agregado, también tenemos casos de uso aceptable. ¿Cuáles son estos casos de uso aceptable? Justamente estamos señalando en azul que es un valor agregado que tenemos porque podemos identificar, por ejemplo, si nosotros desplegamos esa política, patrones de autodestrucción de las personas, es decir, cómo se están comportando las personas para saber qué tan riesgosas pudieran ser para la organización, patrones de cyberbullying, por ejemplo, es decir, en qué momento están subiendo información o están compartiendo datos que pudieran estar perjudicando el bienestar de otras personas o de colaboradores de la organización. Y con todo esto, pues en gran medida nos va a ayudar a dar un índice de riesgo de todo lo que está pasando con los usuarios. Es decir, recuerden que en ForcePoint siempre hacemos este eslogan y siempre estamos repitiendo todo el tiempo que vamos a proteger, sí, los datos, pero también vamos a estar haciendo un análisis del comportamiento de las personas. Y con base a eso, pues vamos a tener una solución menos reactiva, más proactiva y mucho más eficiente. Una vez que ya tenemos ganado ese descubrimiento, que ya vimos cómo poder hacer un template con políticas y que hemos elegido y que en este momento ya tenemos en nuestra organización un template generando regulación y compliance a nivel mexicano, por ejemplo, lo que vamos a hacer ahora es clasificar nuestra información. Es decir, vamos a determinar de nuestra información sensible cuál es el valor que tiene cada una de ellas y darle un cierto foco de qué vamos a hacer con esta información como tal. Es decir, nosotros podemos integrarnos de manera natural con soluciones como Microsoft Office y en el mismo documento nosotros podemos seleccionar qué tan confidencial o cuál es la clasificación que va a tener este documento. Es decir, si es un documento general que podemos compartir con gente de marketing, de finanza, de administración, de recursos humanos, etcétera. O si es un documento público o es algo ya más confidencial. Por ejemplo, si esta fuera una base de datos con información financiera, pues evidentemente no puede llegar a todas las áreas ni a todas las manos y mucho menos a todos los ojos de todas las personas. Con base a eso nosotros podemos ir seleccionando desde el documento cuál es la clasificación que le vamos a dar y esto lo hacemos con una integración que tenemos con Boldon James. Es decir, nosotros podemos desde el documento etiquetar cómo vamos a querer utilizar este documento y vamos a hacer un marcado visual en el documento como tal que nos va a dar la metadata y esta metadata, aparte del marcado visual para que nosotros veamos qué tipo de documento es con el que estamos tratando. La metadata también nos va a ayudar para que la configuración en el DLP también pueda integrar algunos otros motores de protección de la información como tal. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque con base a la clasificación vamos a poder dar un índice de políticas pues todavía más granulares como tal. De hecho, si nosotros vamos a nuestro explorador de Windows, por ejemplo, sin necesidad de abrir los archivos, nosotros podemos dar clic secundario como en los antivirus cuando damos un clic secundario y le ponemos escanear de la misma manera, pero aquí le vamos a decir clasificar y le vamos a dar una clasificación como platicamos hace un momento, ¿no? Si es público, si es un documento interno o qué tan crítico es este documento para que con base a eso pues ya el documento esté etiquetado per se como tal y junto con esto pues del lado derecho marcamos cuál es la metadata que pues a men de tener el autor, el peso y todo eso que ya viene de predeterminado con el documento, pues ahora también en la metadata le vamos a dar esa clasificación que hemos seleccionado. En este caso, pues es un documento interno que solamente se puede compartir y utilizar con un área específica, por ejemplo, finanzas, porque pues es un documento con información sensible, financiera, que no debe de estar en manos de cualquier persona y por ejemplo nosotros en el DLP, a men de tener esa clasificación, pues generar una política en donde todos los documentos que se clasifiquen como internos, puedes darles un patrón en donde podemos seleccionar si se comparte por medio de correo electrónico, como es un documento interno, seleccionar los mailboxes que lo pueden ver, encriptar el archivo en automático, dropear o más bien quitar a las personas que no deberían de tener acceso a esa información para que no llegue a otras personas, ¿no? A pesar de que esté clasificado, encriptado y todo, pues también de manera proactiva e inteligente podemos hacer que se vayan quitando esas personas o que no lo puedan imprimir o que no se pueda compartir mediante algún SharePoint o algún recurso compartido de red, etcétera. Eso en gran medida nos va a ayudar la clasificación como tal. Hasta este nivel ya tenemos nuestros documentos clasificados o estamos en el proceso de ir clasificando conforme el flujo de trabajo de la organización y ahora lo que vamos a hacer es una política de protección como tal. Vamos a meter controles de manera proactiva sobre prevención de pérdida de información, ya sea accidental o intencional. Lo que vamos a ver ahora en esta clasificación o en esta pirámide que nos indica cómo poder hacer clasificación de datos o cómo poder tener mecanismos que nos permitan ayudarnos con ese esquema de protección de información, lo podemos revisar y podemos definir que hay algunas que tal vez encontrarán en la competencia como es el poder identificar palabras claves, frases, palabras basadas en diccionario, a través de expresiones regulares o por tipo de archivo y algunas de ellas también pueden hacer etiquetado de archivos o bien lo trabajan en conjunto con otras marcas como en nuestro caso donde mencionábamos ya hace un momento Baldwin James como una de las marcas que puede hacer el etiquetado o bien si es que el cliente ya tiene la solución de Microsoft Information Protection y ya tienen esa clasificación nosotros podemos adaptarnos a esa clasificación y poder a partir de este momento comenzar a hacer reglas de protección de la información. Esta pirámide que nos dice nos dice que entre más cercanos estemos hacia la parte alta de la pirámide más efectivos vamos a hacer en la determinación de un archivo sensible o documento a proteger es decir la mayoría o en la base de la pirámide vamos a encontrar aquí que muchos de los documentos que tal vez no son tan sensibles o que no son tan importantes se van a quedar aquí en esta base de la pirámide entre más avancemos hacia la parte alta vamos a ver que vamos a encontrar mecanismos mucho más robustos y mucho más interesantes para proteger la mayoría de los DLP de otras marcas se quedan hasta aquí de aquí hacia abajo esto lo hacen muchos de ellos lo que no hacen es lo que viene de aquí hacia arriba y algunos lo hacen de forma no tan completa como nosotros podemos acercarlo en nuestra solución en el caso por ejemplo de scripts a qué se refiere si recordarán en la parte de descubrimiento nosotros contamos con un wizard de donde preguntamos y definimos primero en qué país nos encontramos a qué tipo de sector o industria es a la que pertenecemos para que en función de eso la misma solución le haga una propuesta de acuerdo al país ya tropicalizada ya reglas de protección tropicalizadas para poder utilizarlo qué pasa con la mayoría de los vendors que hay en el mercado de DLP la mayoría están basadas en un mercado americano y basadas en estándares internacionales entonces si yo quiero aplicar o quiero descubrir por quiero descubrir una clave interbancaria o algún documento o algo que es tropicalizado y que solamente se utiliza en méxico y tendría que pagarle servicios profesionales a esa marca para poder hacer ese tipo de desarrollo y que a mí me permite identificar ese tipo de documentos porque no lo incluye en su solución base en nuestro caso la solución base de la suite de DLP ya incluye estos scripts ya los podemos utilizar y desde el primer momento una vez definiendo qué tipo de clasificaciones son los que requerimos podemos comenzar a hacer descubrimiento imaginen lo siguiente yo ya tengo identificado y lo más común tarjetas de crédito yo quiero descubrir dentro de la corporación qué documentos son los que tienen tarjetas de crédito y una vez que los tenga puedo aplicar esas reglas de descubrimiento y complementarlas con la parte de etiquetado entonces no solamente descubro la información sensible la ubico y además una vez que la voy descubriendo la voy clasificando y algo muy importante en nuestro caso por ejemplo ustedes pueden comprar una solución completa con nuestra suite DLP y podrían comprar también o adquirir el producto de Bolden James a través de nosotros en conjunto con Max sin la necesidad de que ustedes tengan que firmar algún tipo de acuerdo con Bolden James para poder hacer esa compra la única condición es que cuando quieran agregar una solución de etiquetado pues lleve solución de Forcepoint para poder hacerlo pero esto lo pueden hacer también y se puede aprovechar para hacer esos escenarios lo siguiente o el siguiente nivel de clasificación que tenemos dentro de la pirámide es Machine Learning Machine Learning para aquellos que no lo conozcan se refiere a tener un grado de inteligencia en la parte de descubrimiento o de identificar estos documentos sensibles imaginen lo siguiente nosotros vamos a una librería y queremos descubrir o queremos leer algún tipo de Harry Potter la forma en cómo podríamos descubrirlo tal vez sería por el autor y por los personajes que tal vez están ahí eso lo daríamos cuenta en las primeras hojas porque van a estar mencionando personajes en común en todos esos libros eso es lo que me ayudaría por ejemplo identificar ese libro de Harry Potter o que es un libro de Harry Potter digamos que Machine Learning hace eso con las primeras partes del documento y por la inteligencia que va teniendo este tipo de soluciones va identificando que se trata de un documento sensible y sin la necesidad de hacer algo adicional simplemente activando esta funcionalidad por esa inteligencia vamos a detectar documentos sensibles y los vamos a poder evitar esa fuga de información por eso les digo conforme vamos avanzando vamos siendo más precisos en la toma y en la clasificación de información otro mecanismo importante es la parte de fingerprinting fingerprinting para aquellos que no conozcan el concepto de fingerprinting de una forma muy sencilla sería justo como tomar una huella digital al documento al igual que en el ser humano sabemos que la huella digital es personal y no se repite entonces en el documento hacemos algo similar con caracteres que se toman de ese documento o sea son combinaciones de caracteres que lo hacen único y que esta información la podemos colocar o la podemos obtener de forma parcial o de un documento completo y además lo más importante vamos a encontrar que tal vez en el mercado también va a haber marcas de DLP o de protección que hablen de fingerprinting pero ese fingerprinting solamente lo soportan sobre datos no estructurados cuando hablamos de datos no estructurados nos referimos a archivos solamente archivos de tipo office que es sobre los cuales ellos pueden trabajar ¿qué hacemos nosotros de diferente? podemos hacer una captura o una identificación de datos estructurados y cuando hablo de datos estructurados me refiero a tablas de bases de datos donde podemos tomarle esa huella digital y evitar que esa base de datos salga sin el consentimiento del dueño de esa información este tipo de características y de opciones me permiten ser más eficiente y me permiten tener más forma de poder controlar cómo es el manejo de mi información en su curso mientras está dentro de la compañía otra característica también bastante interesante que tenemos y que forma parte de nuestra licencia base en la suite es una característica que nosotros llamamos DLP ¿qué es lo que vemos en un DLP tradicional? en un DLP tradicional estarán de acuerdo conmigo que para poder detectar algo definimos un umbral este umbral imaginemos que es 10 y lo que queremos proteger es que a través de correo electrónico no salgan más de 10 tarjetas de crédito hasta ahí esta es mi regla de un DLP tradicional y se aplica a este grupo de usuarios pero imaginemos que este usuario en un intervalo de tiempo 1 sobre correo electrónico saca 6 tarjetas de crédito pasa un intervalo de tiempo 2 y saca 4 tarjetas de crédito pasa un intervalo de 3 y saca 8 tarjetas de crédito pasa otro intervalo y saca 2 en un día este usuario ya se llevó 20 registros de tarjetas de crédito y el DLP nunca lo vio y no lo vio ¿por qué? porque nunca rebasamos esa regla que nosotros definimos el problema de esto es que si la regla la definimos muy por debajo ponemos 2 nos vamos a llenar de alertas y esto tampoco no es operativo y no es funcional aquí estamos viendo algo de lo que también se puede llamar como robo hormiga ya que un usuario poco a poco al conocer tal vez estos límites que sacó 6 y lo dejó sacar la información saca más información y al final se puede estar llevando pues mucha información sensible y lo peor del caso es que nunca nos vamos a enterar nos enteramos ya cuando a través tal vez de redes sociales se difunde que hubo robo de información dentro de las compañías ¿qué hacemos nosotros para evitar esto? algo muy sencillo mismo caso queremos evitar fuga de información de tarjetas de crédito sobre el canal de correo electrónico ¿qué es lo que hacemos? podemos definir nosotros que por ejemplo a través de la parte donde nosotros colocamos aquí un intervalo de tiempo 1 podemos definir que lo marque como un nivel de riesgo bajo y que en este momento solo sea monitoreo y que sea cuando yo vea dos tarjetas de crédito circulando a lo largo del tiempo imaginemos que este periodo de tiempo que yo defino es de un día en un día yo voy a comenzar a revisar o monitorear y evitar que sean diez tarjetas de crédito las que salgan por el canal de correo electrónico yo puedo definir en nuestra solución en PortPoint LP que haga un monitoreo y cuando detecte dos le ponga un nivel de riesgo bajo y la acción va a ser monitoreo cuando llegue a un nivel intermedio y la suma en el transcurso del día llegue a seis incremento el nivel de riesgo a medio y la acción por ejemplo va a ser que pida una justificación por ejemplo que me justifique por qué va a sacar esa información o bien lo puedo mandar a cuarentena ya a partir de este momento ya estamos revisando estamos monitoreando estamos viendo lo que está pasando tenemos el contexto de lo que está haciendo y sobre todo cuando llegue a un nivel de diez aquí cambiamos ya el nivel de riesgo a alto y tal vez aquí si la acción ya sea bloqueo de esta forma evitamos que nuestro usuario pueda llevarse la información como lo veíamos que pasaría con un delepre tradicional a esta opción le llamamos Drip DLP y ya está incluido dentro de la licencia base no hay que pagar nada de adicional hablábamos también de los esquemas de clasificación de información con Volvon James la cual nos ayuda a crear escenarios como los siguientes imaginemos que a través de correo electrónico una persona del área de finanzas o una persona mejor dicho del corporativo está tratando de sacar a un correo no corporativo estados de reporte mensuales con DLP en conjunto con Volvon James podemos hacer este mecanismo de validación donde cuando el usuario clasifique o le pidamos clasificar el correo y lo ponga como público pero lleve información sensible hacemos validación y decimos ok esta información que tú estás colocando tratando de sacar por correo electrónico la estás colocando como pública pero que crees que aquí lleva un documento que está clasificado como interno la única forma en la cual te voy a permitir sacar ese correo es o eliminas este adjunto o bien cambias la clasificación a interna y solamente vas a poder mandar a usuarios internos de la compañía este tipo de información es ahí donde agarramos obtenemos ese valor por una parte Volvon James nos ayuda con la identificación y clasificado adecuado de información y por la otra nosotros con los mecanismos de defensa podemos crear este tipo de escenarios finalmente tenemos otro escenario donde les decía yo aquí ya vemos un esquema de justificación sobre todo para cuando nosotros hablamos de una solución de tipo DLP nosotros podemos crear mecanismos donde también hagamos validaciones a nivel de endpoint ok nosotros encontramos tarjetas de crédito esto fue lo que disparó la política tú dime por qué quieres sacar ese tipo de información ya que la información está clasificada como confidencial si no hay una justificación simplemente se bloquea y evitamos que ese usuario mande algún correo no permitido este tipo de información sensible entonces también son datos o características que nosotros podemos tener como parte de un mecanismo de protección de datos finalmente en un proceso normal y muy genérico podemos hablar que el último paso es monitoreo a partir de aquí una vez que tenemos este monitoreo se vuelve un mecanismo cíclico donde aquí a través del monitoreo retroalimento a las áreas para que puedan revisar las políticas de DLP hacer los ajustes necesarios y nuevamente aplicar y seguir monitoreando los esquemas que tenemos como force point vamos a ver el descubrimiento de la información una vez que lo descubrimos con Baldwin James vamos a poder hacer una clasificación de la información si es de negocio de qué área y además crear reglas por área no es lo mismo un documento interno del área de marketing a por ejemplo un documento interno del área de finanzas o de jurídico podemos tener ese mecanismo donde podemos después definir qué tipo de acción vamos a colocar algún tipo de warning si vamos a prevenir vamos a analizar la información si la vamos a mandar a cuarentena o lo vamos a permitir porque vaya cifrado si vamos a mandar una notificación nada más si vamos a bloquear tener todo el panorama y todo el análisis para esto qué hacemos nosotros también algo muy importante cuando nosotros tenemos la suite de DLP es muy fácil crear reglas de protección qué pasa cuando yo tengo diferentes tipos de escenarios o marcas para hacer DLP imaginemos lo siguiente que yo tengo una marca de filtrado web y esa marca de filtrado web le compro el adón de protección de DLP si yo quiero proteger fuga de información sobre Dropbox a esta característica de web o en esta consola de web tengo que configurar las reglas de protección para web solamente para web imaginemos que ahora yo tengo una solución de correo electrónico en esa parte de correo electrónico yo quiero cifrar información que vaya a salir extensiva lo mismo yo tengo que entrar a esta consola de este otro fabricante fabricante 2 donde tengo que definir las reglas para correo y tal vez tenga que repetir estas reglas que tengo acá repetirlas acá y tal vez de forma manual porque al ser marcas y proveedores diferentes no tengo de forma de poder pasar esto que ya hice a replicarlo de esta forma y qué pasa si ahora yo compro una solución de endpoint y esa endpoint es diferente de otro vendor que haga la parte de protección sobre el endpoint entonces tendría que también crear reglas y estas mismas reglas también replicarlas acá y al final eso también se vuelve todo un problema porque si existe algún tipo de fuga de información o me avisan de algún tipo de anomalía tendría que ir a la consola 1 a la consola 2 a la consola 3 y cada una con sus eventos particulares para poder tener un contexto y tratar sobre todo de identificar dónde estuvo la fuga de información qué hacemos nosotros de diferente como cuando ustedes tienen la suite pues básicamente tenemos o podemos tener protección a nivel de red lo cual me va a permitir proteger la parte de web y de email y simplemente es la misma regla hago una sola regla para todos ellos y esa regla lo único que voy haciendo es habilitando por checks en qué canales quiero proteger y con un plan de acción definir cuál va a ser la acción dependiendo del canal en el que se encuentra esto lo hace mucho más eficiente mucho más sencillo en el manejo de protección de datos y también en la administración de la información adicional a esto en la suite viene ya incluida una característica que me va a permitir tener el top de los 20 casos más riesgosos que hemos visto día por día en una semana por ejemplo esto que es es una especie de un correlacionador de eventos donde me dice el usuario cómo ha estado manejando los datos es decir la solución lo que hace es comenzar a revisar y dar una calificación del comportamiento anómalo que vayan teniendo los usuarios esta calificación va del 1 al 10 y entre más cercano esté al 10 significa que es más riesgoso pero además no solo eso me va a dar aquí qué fue lo que hizo me va a dar un contexto general de por qué le está dando esta calificación en este caso es una persona que con un archivo con password lo está mandando a un correo personal ahora esto no significa que esta acción haya sido permitido puede ser que haya sido bloqueada pero al final el DLP lo detecta y le da esta calificación como para revisar quién es el usuario y ahora tenemos o podemos tener una integración con director activo lo cual me permite extraer del director activo el nombre del usuario la posición que tiene dentro de la compañía cuál es su departamento al que pertenece cuáles son sus datos de contacto e incluso cuáles son los datos de sujeto adicional me va a dar los incidentes que se generaron y que dispararon esto esto no significa que por ser más incidentes sean más riesgosos esto va en función del tipo de información que se haya detectado por ejemplo aquí vemos que hubo 6 incidentes y solamente alcanzó una calificación de 6.2 esto nos va a ayudar a identificar de forma rápida aquellos usuarios que tengan un comportamiento anómalo dentro del corporativo en función del manejo de los datos ¿qué pasa con otras compañías de DLP que hacen protección? lo único que te van a decir es tú creaste políticas para proteger web y se han disparado mil reglas entonces tendrías que entrar a esas mil reglas a realizar una por una para tratar de identificar quiénes son esos usuarios malicios aquí la solución ya nos entrega esta información ya está incluida dentro de la parte de la diferencia de base hablando ya del portafolio de soluciones en DLP nosotros podemos definir que tenemos un producto llamado DLP Discovery que me va a permitir hacer descubrimiento es decir protección sobre dato en reposo dato que está almacenado en bases de datos en repositorios de red en la parte de dispositivos o en la parte de correo electrónico de exchange por ejemplo si lo tienen en físico tenemos otro producto que es DLP Network donde vamos a estar monitoreando dato en movimiento que significa dato que está viajando y que está viajando a través de la parte de tal vez algún portsi de web a través de correo electrónico a través de la impresora de red a través de algún tipo de FTP que podamos estar manejando el siguiente producto que tenemos es DLP Endpoint DLP Endpoint dato en uso es decir dato que está manejando en ese momento el usuario y esto es a través de un agente que se instala en las máquinas que nos va a permitir determinar y de alguna forma también proteger documentos cuando se quieran almacenar cuando se quiera ver a través de navegación web a través de dispositivos de terceros como USB correos electrónicos y finalmente hablábamos también qué pasa con aquellas aplicaciones o bien aquellos escenarios donde la información ya está en la nube en una nube corporativa pero al final es nube qué podemos hacer para eso tenemos otro producto que se llama DLP Cloud Apps el cual me va a permitir tener monitoreo vamos a poder crear reglas para compartir o descompartir información pues esos serían los cuatro productos que tenemos de DLP cuando ustedes adquieren la suite de DLP incluye solamente estos productos como parte de la suite si quisieran el mecanismo de DLP Cloud Apps podríamos adquirir una licencia adicional o bien algunos escenarios interesantes donde podríamos darle un valor adicional a la parte de protección sobre posible fuga de información a través de canales manúes esta es una lámina que nos habla de forma muy genérica características que incluye ya por vertical si es que ustedes quieren comprar solamente una de estos productos lo pueden hacer o bien les decía puede ser la suite ya les comentaba que es lo que incluye en el caso por ejemplo de Force Point DLP esa parte que les mencionaba del correlacionador viene incluido lo que no viene incluido es el servidor que hace esa función entonces solamente en la arquitectura hay que agregar ese servidor para hacer esa función de incident hay otra característica o otra opción llamada OCR la cual va incluido en Discovery y está incluido en Network o bien en la suite de DLP para estos productos que es lo que va a hacer el OCR básicamente es de aquellos documentos escaneados que lleven información sensible poderlos detectar a través de el DLP de red o bien descubrirla a través de Discovery como tal son algunos escenarios nada más para que lo tengan en mente al momento hemos hablado de todo lo que podemos hacer con DLP cómo se integra con qué tecnologías nos podemos integrar para clasificar la información etcétera pero cómo construimos o cómo es la arquitectura de toda esta solución cómo la vamos a posicionar dentro de alguna organización y para eso que necesitamos un Force Point Security Manager esa va a ser nuestra consola central desde donde vamos a poder subir licenciamiento generar políticas construir agentes y desplegarlos a toda la red este Force Point Security Manager lo podemos meter a un Windows Server como tal de hecho solamente lo podemos instalar en Windows no importa que esté virtualizado o que sea un servidor físico lo que nosotros hacemos es que mediante un ejecutable instalamos Force Point Security Manager que requiere un servidor de SQL que es el que está aquí del lado derecho que para ambientes pequeños donde vamos a hacer un despliegue pequeñito podemos integrarlo en el mismo servidor pero podemos separarlo para una mejor operación o si también el cliente ya tuviera su propio servidor de SQL para base de datos podemos apuntar nuestro Force Point Security Manager a ese servidor de SQL para que nuestra consola esté relacionando los eventos almacenándolos y todas las configuraciones y todo el core de servicios se queden en SQL Server y la GUI digamos la interfaz gráfica estará en nuestro Force Point Security Manager desde ahí es donde vamos a gestionar toda nuestra solución después para hacer DLP en un canal web tenemos el appliance de Force Point podría ser diferentes modelos un B5000 B10000 B20000 de acuerdo a lo que nosotros querramos integrar o al tamaño de la red y todo eso para que con base de eso a través de este web security que es un proxy como tal que tenemos dentro de Force Point también podamos hacer análisis de contención de datos y poder generar políticas de protección de datos en canales web a través de eso tendremos comunicación directa hacia internet o salir hacia nuestro firewall que ya tengamos salir hacia internet y comunicarnos a través de nuestro email DLP tenemos una solución que se llama email security que también son los mismos appliances de Force Point que les mencionaba hace un momento B5000 B10000 B20000 que incluso pudiera ser el mismo appliance en donde nosotros le vamos a dar esos roles para protección de información de acuerdo al giro por ejemplo para canal web o para correo electrónico como tal y sobre eso aplicar protección de DLP y de la misma manera todos los correos que vayan saliendo se analicen a través de este email security y posteriormente salgan hacia el canal de comunicación que lo hayamos enviado a través del mail client que está hasta abajo todo eso nosotros en el mismo servidor de Force Point Security Manager en ambientes ya mucho más grandes podemos generar que se haga un endpoint server este endpoint server nos va a servir para que todos los agentes que nosotros instalemos a todas las computadoras de los usuarios se comuniquen a través de este endpoint server en orden de poder descargar nuevas actualizaciones de políticas o si en el mismo agente de hecho aquí viene el nombre F1E que es Force Point One Endpoint el mismo agente también nos pudiera ayudar a hacer un esquema híbrido en donde podemos mandar todo el tráfico hacia la nube de Force Point para un canal de análisis de un canal web por ejemplo y el mismo agente nos va a ayudar para las dos tareas por eso se llama Force Point One Endpoint y este agente nos va a ayudar en gran medida a comunicarnos con nuestro servidor de endpoints el cual está comunicado con nuestro Force Point Security Manager para por ejemplo hacer un descubrimiento de datos estructurados como bases de datos o revisar las consultas que se están haciendo hacia recursos compartidos dentro de la red y con base a eso como el agente ya tiene heredadas todas las políticas de la gente sabrá qué hacer con esos datos si permite o no que se vayan hacia una impresora si permite o no que se puedan guardar en alguna memoria USB o cuál es la acción que se va a tomar hacia una memoria USB por ejemplo para que se encripte esa información por ejemplo entre muchos otros casos de uso que podemos tener como tal esa digamos sería como la estructura la arquitectura básica que nosotros podemos armar con nuestro force point LP en donde también en el force point one end point ya dentro de los agentes como les decía poder hacer el reconocimiento de texto embebido en imágenes con el OCR que hacer en un canal web y justamente aquí es donde viene esta parte de la arquitectura en donde ya integramos el motorcito de OCR en donde por ejemplo en un canal de email podemos detectar patrones como imágenes que contengan texto podemos generar un drip de LP en donde nosotros no permitamos la salida de determinados números de datos como tal que hagan un match y poder identificar cuando ya están haciendo una especie de robo hormiga pero habrán usuarios más avanzados que digan ah bueno pues no pasa nada le tomo un screenshot y lo mando y así ya no sabrá que es un dato como tal porque más bien es una imagen ya no es texto como una tarjeta de crédito o un número de seguro social para eso nosotros integramos el OCR en los diferentes canales para poder identificar también texto en imágenes como tal y sobre eso también aplicar políticas lo cual nos llevará a que en este motorcito que está hasta abajo encerrado en un círculo que se llama incident re-ranking poder generar una calificación de riesgo que tienen los usuarios con ese comportamiento es decir el usuario intentó sacar esta base de datos por un canal web o la intentó mandar a imprimir o sacó un screenshot y con todos esos eventos que recuerden que se almacenan en el SQL Server poder generar la inteligencia para darle una calificación con nombre y apellido porque podemos integrarlo a un Active Directory y saber en qué momento el usuario A del departamento B por ejemplo intentó hacer tal acción y con base a eso poder generarle una calificación de ser un usuario con riesgo alto y esto en gran medida nos va a ayudar a hacer una solución proactiva inteligente y no reactiva o tan binaria como la competencia en donde si existe una política A entonces la consecuencia va a ser B o la consecuencia va a ser C etcétera a dar muchos falsos positivos nos va a llenar de alertas y pues es también una falla de compliance tanto el hecho de que dejemos pasar alguna información sensible hacia algún canal que no debió haber salido también es malo incurrir en el hecho de que no dejemos pasar esa información imaginemos que nuestra organización es una financiera y está habilitando a lo mejor algunos créditos para algunas compañías de construcción por ejemplo y que no permitamos por algún falso positivo que salga algún documento estratégico para que se llegue ese acuerdo o ese contrato como tal será un fallo de compliance bastante alto entonces por eso es importante tener todo el tiempo un análisis más inteligente tener la clasificación con el motorcito el servidorcito de al lado de Boldon James para que toda esta secuencia de datos y todo este análisis de datos se vuelva cada vez más inteligente más proactivo y que nos dé la visibilidad de cada punto de cómo se está tratando ese dato hacia dónde va quién lo está usando y en qué momento se mandó a imprimir en qué momento se conectó alguna aplicación en la nube para que con más información más eventos tengamos más capacidad de generar políticas y configuraciones más adecuadas esta sería esta sería la segunda parte de la arquitectura en donde podemos integrar estos motores y finalmente lo que hablábamos sobre aplicaciones en la nube en donde podemos integrarnos por ejemplo a Office 365 entre algunas otras aplicaciones más no solamente Office 365 en donde por canal de correo electrónico podemos hacer el reconocimiento de imágenes que tengan algún texto con información sensible y a través de nuestra API integrarnos a la nube de ForcePoint donde vamos a integrar DLP Cloud Apps es decir en donde ya tenemos el DLP Suite para monitorear datos en uso en reposo en movimiento y también aplicaciones que estén almacenando esos datos o que estén siendo consultados a ver cómo están funcionando no nada más en servidores de bases de datos o en recursos compartidos sino que también ya en aplicaciones en la nube para que con base a eso a través de nuestro ForcePoint Security Manager podamos integrar diferentes políticas para aplicaciones que también están en la nube y con eso pues ya tenemos un panorama todavía más completo de todo lo que podemos hacer en diferentes canales como está ya en la imagen a través de web a través de OCR por medio de email en las aplicaciones en la nube correo electrónico y todo eso esas son las arquitecturas que podríamos ofrecer para hablar del sistema de protección de datos a través de Gartner de hecho ustedes pueden entrar a Gartner y se van a encontrar que ya no existe un cuadrante como tal desde hace mucho tiempo para DLP porque Gartner dice que es algo que toda compañía debe de tener lo que sí existe es unos galardones hechos o llamados Customer Choice la cual es en base a experiencias de los usuarios que han tenido y que han probado la solución de DLP en este caso de ForcePoint los que hacen ese ranking y a través de esa validación y esa evaluación Gartner da esas medallas a estos fabricantes que son los líderes en esos esquemas en nuestro caso lo que vamos a ver es que ForcePoint el año pasado y en 2020 que fue el último evento que se realizó en ese sentido fuimos galardonados como una de las mejores soluciones para poder hacer mecanismos de protección y los fuimos junto con otras dos compañías es decir en el 2020 solamente tres compañías obtuvimos ese galardon entonces eso también les da la certeza de que no solamente en México sino a nivel mundial las experiencias han sido muy buenas con nuestras soluciones de protección de datos como es la parte de DLP y como parte de eso nosotros en ForcePoint lo que estamos haciendo es también ir mejorando en los esquemas de evaluación para esto tenemos un producto bastante innovador que le llamamos Dynamic Data Protection o bien protección de datos de forma dinámica ¿en qué consiste esa protección? vamos a ver qué es lo que pasa con también muchos de los DLP tradicionales un DLP tradicional cuando nosotros permitimos y auditamos para ojos del usuario no hay ningún tipo de reacción pero para nosotros como equipos de seguridad lo que vemos es una exposición cuando permitimos y cuando además de eso auditamos es más trabajo porque hay más alertas que limpiar para ojos de negocio esto significa que hay una exposición y riesgo y al final cuando auditamos pero lo dejamos así prácticamente la información sale nos quedamos con una copia así pero al final la información ya se fue si bloqueamos para los ojos de seguridad esta es la posición más segura ya que estamos evitando posible fuga de información pero ¿qué pasa con los usuarios? aquí es donde ellos comienzan a decir es que ya no puedo hacer mi trabajo es que antes podía imprimir es que necesito mandar por correo electrónico x o y tipo de información con un tercero es que antes si lo podía hacer y tenemos que aquí hay una confrontación entre las áreas de seguridad y el usuario ya que pues dicen que no puede funcionar que no se hace para ojos de negocio esto es poca productividad y al final muchos de los DLP terminan aquí lo cual no es bueno porque no es la razón de ser de un esquema de protección de datos ¿y esto por qué es? la razón es muy sencilla y muy simple y la razón es que el DLP tradicional es binario ¿qué significa? o permito o bloqueo imaginemos lo siguiente como escenario yo a un grupo o a un área determinada dentro del corporativo le voy a restringir el que ellos puedan copiar información sensible a través de dispositivos USB esta regla yo la aplico para toda un área completita ¿qué es lo que pasa? volvemos al tema donde el usuario dice es que yo si lo puedo hacer es que no es que antes si podía y es que lo necesito hacer es parte de mi trabajo y la realidad es que al ser tan binario no permite esa opción de poder conocer los contextos de realmente saber si es su trabajo o no es su trabajo para permitirlo o no permitirle cierto tipo de características es aquí donde se vuelve el problema ¿qué hacemos nosotros? o ¿cuál es nuestra propuesta? a través de Dynamic Data Protection Dynamic Data Protection se compone de dos productos uno de ellos le llamamos DUP que es Dynamic User Protection más nuestro producto de DLP que mencionábamos hace un momento ¿qué es lo que hace? básicamente este producto lo que hace es generar un nivel de riesgo en base al comportamiento del usuario ese nivel de riesgo va del uno al cinco inicialmente para nosotros todos los usuarios son buenos lo que va a hacer el DLP es dar la acción ¿qué es lo que vamos a hacer? tal vez cuando el usuario esté en un nivel de riesgo uno permito cuando está el nivel de riesgo dos permito y audito cuando es un nivel de tres justifico que me diga por qué está compartiendo esa información cuando es un nivel cuatro cifro y cuando es un nivel cinco bloqueo entonces para nosotros cada uno de estos es usuario diferente y lo que vamos a hacer es que de forma dinámica sin intervención de nadie sino de acuerdo al comportamiento que va teniendo el usuario es que si hay un usuario que se encuentra en este nivel para él cuando tenga que manejar información sensible le vamos a aplicar esta acción permitir y auditar cuando sea otro tipo de usuario que se encuentre aquí tal vez si le vamos a permitir la información pero se va a cifrar cuando la quiera compartir a través de un dispositivo USB por ejemplo y si hay un usuario que está en nivel cinco para ese usuario toda información sensible se va a bloquear y esto va a ser por el comportamiento negativo que está teniendo este nivel de usuario para ser un poco más claros vamos a ver un ejemplo de cómo sería esta esta solución se compone de dos productos uno de ellos es la solución de DLP la cual me permite definir diferentes acciones de acuerdo al nivel de riesgo que vaya presentando el usuario a lo largo del tiempo aquí tenemos otro producto que les decía yo que es DUP Dynamic User Protection este es el que le va a ir dando la calificación de riesgo es decir va a ir midiendo el comportamiento del usuario sin importar en dónde se encuentre si está en la oficina si está en casa si está de viaje de trabajo no importa vamos a tener ese monitoreo de la actividad que está haciendo el usuario entonces imaginemos que este usuario entra a Linkedin y después de entrar a Linkedin entra a páginas de solicitud de empleo vamos a ver que para muchas empresas o compañías que se dedican a protección de datos este mecanismo lo van a pasar por alto porque no están poniendo en reto ni la máquina ni información como tal pero para nosotros no pasa desapercibido porque esto ya es un riesgo el usuario está buscando empleo ya no está a gusto ahí se quiere ir para nosotros esa acción imaginemos que le damos cinco puntos entonces cuando este usuario esté trabajando con información sensible vamos a validar esta calificación que le dio y en DLP va a decir ok le voy a permitir y lo voy a auditar pasa el tiempo y después vemos que este usuario comienza a entrar a una carpeta de red compartida y comienza a descargar demasiada información imaginemos que día a día su promedio era de cinco megas de descarga de ese tipo de carpetas y el día de hoy vimos que ese usuario descargó 500 megas por Machine Learning dice esto es anómalo es un comportamiento que no debería de ser y le da una calificación de 30 esto lo que hace es que revisa aquí qué acción le toca cuando él esté hablando o esté trabajando con información sensible sigue pasando el tiempo a lo largo del día y vemos que este usuario después esos archivos que descargó los quiere subir a su Dropbox personal aquí ya estamos viendo que primero buscó empleo hizo un respaldo de información y después la quiere subir a su Dropbox personal para llevársela y tal vez utilizarla en su próximo empleo esto ya le incrementa el riesgo a 49 lo cual cae a un nivel donde le vamos a tener que pedir una justificación que me justifique como veíamos hace un momento con el PROM por qué quiere sacar esa información si no justifica se bloquea y no se permite que suba la información y si la justifica pues de alguna forma sabe que ya lo monitoreamos y que sabemos que se está tratando de llevar información adicional a esto vemos que tal vez a lo largo del tiempo nuevamente este usuario sigue teniendo un comportamiento anómalo y lo que vamos a ver ahora es que este usuario tal vez quiere pasar por USB la información no pudo hacerlo por acá y ahora lo quiere llevar por USB tal vez esto le va a incrementar y le va a poner un 75 de calificación en el nivel de riesgo y lo que va a hacer el DLP ahora es ok tal vez si te la permito pero la voy a permitir cifrada la información esto significa que si no hay una máquina corporativa en la cual tenga la documentación no va a poder ver esa información y vamos a proteger los datos ante algún tipo de posible cubo pero si este usuario sigue teniendo también un comportamiento anónomo a lo largo del tiempo va a llegar un momento en el cual solamente para él solamente para este usuario se le va a bloquear la información en ese sentido lo que vamos a ver en un pequeño video explicando lo que podemos hacer con este tipo de características de protección avanzada vamos a ver que el DLP para construirlo necesitamos ir revisando qué reglas tenemos que ir colocando a través del monitoreo y creamos a través de eso pues las políticas estas políticas con un DLP tradicional son estáticas veíamos permito o bloqueo y típicamente solamente están hechos para proteger dispositivos en red pero qué pasa con las aplicaciones en la nube necesitamos también considerarlo y tener los contextos por ejemplo hay un usuario que se quiere llevar información a través del USB bueno o malo no lo sabemos parte de su trabajo no sabemos entonces lo que hacemos es tal vez bloquear o bien permitir y auditar esto genera demasiado tipo de alertas y nuevamente los que sufren son las personas que están en el software porque si no unan de logs y no solamente de una máquina sino que son de varias máquinas y es realmente una labor catánica el tratar de identificar dentro de estas máquinas cuáles son aquellas información sensible o aquellas que si son algunas alertas de posible fuga de información pero qué hacemos nosotros en ese sentido con Dynamic Data Protection tenemos una engine de analítica que es DUP y que es un servicio en la nube el cual en base al score del comportamiento del usuario tenemos una calificación que va en función del riesgo aquí vamos a ver algo interesante misma política aplicada a los mismos usuarios de un departamento el usuario de la derecha una persona que está copiando archivos y que su nivel de riesgo empieza en bajo el de la izquierda está trabajando normal y lo que estamos viendo es que ese usuario con este tipo de ayuda y de contexto lo que estamos viendo es que vamos a tener ese análisis o ese comportamiento de forma rápida y automática dándole esa calificación y ajustándose las políticas de acuerdo a ese comportamiento negativo que está teniendo esta persona está copiando archivos correos sospechosos está mandando copias a terceros transferencias de archivos y solamente para él se le bloquean los datos sensibles no para el usuario normal entonces con esto yo tengo un nivel de riesgo medio alto o bajo que puedo ir revisando y lo más importante es tener el contexto es decir tener toda la información de todo lo que hizo para darle esa calificación esto me hace ser un DLP proactivo que me hace ser mucho más fácil con pocas alertas y sobre todo en temas de investigación mucho más rápido de poder detectar algún tipo de información eso es DLP Dynamic Data Protection y básicamente les decía se compone de dos características una la parte de la solución de DLP que a través de nuestras reglas en DLP tenemos estos mecanismos de protección y necesitamos la solución llamada Dynamic User Protection que me va a ir dando esos niveles de comportamiento en base a lo que va revisando el usuario y en función de esto vamos a ir tomando acciones automatizadas de acuerdo al comportamiento del usuario lo hace diferente y es algo también bastante innovador en el mercado ya con esto damos por concluida mi participación nos dicen si es posible personalizar los mensajes de bloqueo y cambiar el idioma a español si las gráficas que vimos en este momento están en inglés porque el sistema operativo estaba en inglés pero se pueden crear plantillas que me den la información en español y esto va a estar en función del idioma del sistema operativo sobre el cual esté instalado la gente nos dice si el software de Force Point Manager viene con el licenciamiento de SQL o responsabilidad del cliente adquirirlo no los software viene solamente la licencia que tiene que ver con nuestro producto para sus arquitecturas si deben de considerar tanto el sistema operativo Windows Server en el caso que se requiera para consola o para alguno de los productos que quieran implementar y lo mismo para el SQL de Microsoft que no está incluido pero muchas gracias que tengan una excelente tarde